¡Ey! ¿Qué? O podemos acabar sin ningún título en la mierda. Son dos polos muy opuestos. A ver, también hay términos intermedios, ¿no? Podemos ganar la Liga y no ganar ni Copa ni Champions. O podemos ganar la Copa. Ganar la Copa sería como acabar en la mierda, ¿eh? También lo digo. Las cosas claras. Pero bueno. Tenemos partido ahora contra el Borussia Mönchengladbach de Liga. El anterior partido fue el del Dortmund de Champions. Y ahora toca ir con los suplentes. Vamos con los suplentes a la Liga. Nos estamos jugando a la Liga. Y tenemos que ir con suplentes porque es que los titulares, lo habéis visto, no están para jugar. Vamos a ver qué pasa. Tenemos un pie ya en semifinales de la Champions. Pero es que los titulares no pueden jugar ahora, tío. Es que están demasiado cansados. Es que no pueden. Vamos a ver cómo acaba esto. El Bayern empieza perdiendo. El Bayern sabéis que está ahora mismo por encima. Estamos igualados a puntos. Y si el Bayern pierde y marca a Mario Gómez y ganamos este partido. El Bayern 2-0. 2-0 nosotros también, ¿vale? Perfecto, perfecto. Vale, recuperamos el liderato. El liderato que perdimos en el episodio anterior con el Bayern lo hemos recuperado ahora. Ojo, ojo, 2-1 del Bayern. No, 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 no. Pierde el Bayern. Ganamos nosotros. Y nos ponemos con 3 puntos por encima. Vale, 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 vale. Había que empezar bien. Había que empezar bien. Y no podíamos empezar mejor. Ganando con suplentes al Mojegladbach y el Bayern perdiendo. Perfecto. Es que perfecto, sin más. Vale. Vamos a darle. Con calma, con tranquilidad. Tenemos el partido con el Dortmund. Dortmund. Eh... ¿Qué hacemos con él? ¿Te giras o qué? Vale, gracias. 7 días le quedan de lesión. Vale, 7 días. 7 días, 7 días. No es mucho tiempo, ¿vale? No es mucho tiempo. Va a llegar seguramente este partido de Copa. Entonces yo creo que lo mejor va a ser poner a... Darley y que el juego ponga algún suplente. Al que sea. Y ese suplente que va a ser Caligiuri, Villarinha o Lazikowski. Que juegue también el partido de Liga. Y va a llegar alcanzado quizá el partido de Liga, pero bueno. Esperemos que aguante bien. De hecho, va a llegar cansado también a este partido. Pero en este partido no necesitamos ganar. No es una obligación ganar. Vale. Wolfsburgo, 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 Borussia Dortmund. Partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions. Y vamos a ver qué ocurre. Tenemos una gran ventaja. El Dortmund tendría que ganar 0-3 para eliminarnos. Draxler, no falles un penalti. Marca Royce. Draxler, no falles un penalti. Marca Weigel. A ver, a ver, a ver, a ver el Dortmund, tío. A ver el Dortmund. A ver el Dortmund. Diez minutos. Que no marque, que no marque, que no marque, que no marque. ¡Guau! Acabé 1-3, ¿no? Dime que acabé 1-3. Sí, ¿no? Dime que sí. Vale, sí. Joder, por un momento he empezado a dudar. Nos metemos en semifinales con mucho sufrimiento. No entiendo cómo ganamos 1-3 y después perdemos 0-2. Con un penalti fallado a Draxler. No lo sé, da igual, pero nos hemos metido en semifinales de la Champions. No sé cuántas veces habrá llegado el Wolf Urgo en su historia a las semifinales de la Champions. De hecho, no sé si ha llegado alguna vez en su historia. Pero, pero ahí estamos. ¡Ojo! Que decía que estábamos a 3 el Bayern. Pero es que el Leverkusen está a 2. Es que el Leverkusen está a 2. Cuidado. Y nos enfrentamos ahora al Intranse de Frankfurt. Es un buen equipo. Es un equipo que siempre toca los huevos. Y hoy no va a ser menos, ¿verdad? Hoy no va a ser menos. Hoy no va a ser menos. A ver. ¿Quién ha jugado antes que a Liguri? Supongo, ¿no? Que es el que está más cansado. Vamos a suponer que sí. Pues nada. Vamos a por la victoria. Draxler está ahí. Debería quitar a Draxler de aquí. Debería. Y voy a quitar a Draxler de ahí. Vamos a poner a Zulce mismo. ¿Que Draxler puede salir y marcar un gol? Sí, puede salir y marcar un gol. Pero también se va a cansar para el siguiente partido. Que es importante, ¿vale? Es un partido de Copa. En principio es un equipo de segunda. Es un equipo al que vamos a ganar fácil. Pero que esto es el FIFA. Que no lo olvidéis. Que no lo olvidéis. Que sí. Que diréis que sois muy pesados. Pero que esto es el FIFA. Este es el FIFA. Y si el FIFA quiere joderte, te va a joder. Y si nosotros ya estamos líderes ahora. Y tenemos un partido ligeramente complicado. Se va a complicar. Si algo puede pasar mal, va a pasar. Eso sí. De momento, primera parte. Que parece que va a acabar sin goles. A ver, un empate. Marca Villarriña. Es bueno ese gol. Es muy bueno ese gol. Es muy bueno ese gol. No va a empatar el Eintranz. No va a empatar. No va a empatar. ¡No empata! Ganamos el Eintranz de Frankfurt. Madre mía. No me lo creo ni yo. No me lo creo ni yo. ¿Daba por hecho? Os juro que daba por hecho que este partido. O lo perdíamos o lo empatábamos. Pero ganarlo lo veía muy chungo. Pero hemos ganado. Hemos ganado muy bien, tío. Muy bien. Vallejo hasta a punto de subir a 80. Joder, estáis viendo lo que le queda. No ha subido. No ha subido, pues nada. Que no suba. Sube Benítez a 56. Y seguimos. Seguimos. Quedan seis partidos de Liga, puede ser. Seis partidos, seis finales de Liga quedan. Quedan las semifinales de la Copa. Quedan las semifinales de la Champions también. ¿Tenemos ya rival? ¿En serio? ¿Otro equipo alemán? Otro equipo alemán. Benfica, Dortmund y Bayern Leverkusen. Y la vuelta es en casa. Otra vez. Otro equipo alemán, tío. Flipa. Otro maldito equipo alemán. Pues muy bien. Muy bien. Partido ahora de Copa. Que en teoría. En teoría. En teoría. En teoría. En mucha teoría. Vamos a ganar, ¿vale? Este equipo es un equipo de segunda. Es un equipo de segunda división. No sé cómo ha llegado a semifinales. Pero ha llegado. Y es un equipo al que vamos a ganar, ¿no? Williams no llega. Yo daba por hecho que sí. Bueno, lo vamos a dar a ver a quién pone. Y al que ponga va a llegar cansado la siguiente partida contra Hannover. Pero tampoco hay muchas más opciones, vaya. Caligiuri va a ser el que juegue de nuevo. Supongo que la segunda parte lo cambiará. Así que no... No creo que llegue demasiado cansado tampoco al partido de liga. A ver, llegará cansado lógicamente. Pero... Si lo cambia, pues... Llegará un poco menos. Ha marcado Hung. Marca Draxler. Este partido lógicamente lo vamos a ganar. Es un equipo de segunda. Estamos en casa. Marca Caligiuri, al que no ha cambiado y no va a cambiarlo porque ha marcado gol. Ah, mira, pues sí lo ha cambiado. Raro eso, ¿eh? Normalmente cuando un jugador marca gol, no lo cambia. Pero supongo que lo han cambiado porque estaba bastante cansado. Vale. Pues 4-0. Sacamos 3 puntos al Bayern. Y sacamos 5 al Bayern Leverkusen. ¿Qué ha pasado con el Bayern Leverkusen? ¿Qué ha perdido con el Hoffenheim? Perfecto. Perfecto. Quedan 6 partidos. Y tenemos que ganar los 6. Porque... El Bayern ha pinchado. El Bayern ha pinchado con el Augsburgo. Vale, vale, vale. Ya no es necesariamente... Ya no es una obligación. Ganar los 6 partidos, ¿vale? Pero mejor ganarlos, ¿eh? Mejor ganarlos. No nos vamos a confiar. Ni mucho menos. Vamos a echarle un ojo a esto. Relajamos un poco la tensión. Sancho Ojeda, que chetada llevas, ¿no? Hostias, ¿quién eres, tío? Es portero, ¿no? Es portero, tío. Quiero tenerte ya en mi equipo. ¿Quién es ese, tío? Tengo que mirar ahora la media que tiene. Porque el colega estaba bastante chetado. Vale, vamos a mirar... No, no, no. A ti no. Quiero mirar el siguiente. Vale, vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver. Este se ha ido al Mets. Este no me interesa. Jorge Asenjo no es malo. Este tiene buena media. Lo voy a fichar porque tiene buena media. Pero el potencial va flojito. Este también tiene buena media. Vamos a intentar ficharlo. Vamos a ver un momento si podemos echar a alguien. Andrés Ramos, por ejemplo. ¿Quién era? Sancho Ojeda era, ¿no? 62 de global ha salido así. Nada más llegar al filial. Es una media bastante alta. Vamos a ver porque parece que no hay mucho sitio. Dos sitios. Dos huecos creo que he dejado. Vale, vamos a ver. Dos huecos. 77 fuera. 69 fuera. 73 fuera. Este 84 fuera también. Y Jorge Asenjo. Tiene buena media. Vamos a ficharlo. Tiene también un buen potencial. Y vamos a ver el último. Queda un hueco. ¿Quién se lo llevará? Pues no lo sé. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Me traéis algo bueno, tío? ¿O qué? No hay nada del otro mundo, la verdad. Voy a fichar a este. Que tiene de media hasta 61 puede tener. Pero los demás tampoco son nada del otro mundo. Dos millones por llegar a la final de Copa. En la que voy a mirar si tenemos rival. Si nos han dado ya eso, supongo que sí. El Colonia. En casa. Bien, ¿no? Bien, vale. La Copa pinta bien. No nos hemos enfrentado a ningún equipo fuerte en la Copa, ¿no? Porque no nos hemos enfrentado a la Unión de Berlín. A Colonia en la final. El Hamburgo en cuartos. Y antes de cuartos al Hoffenheim en octavos. ¿Ganamos al Hoffenheim en penaltis? ¿Ganamos al Hoffenheim en penaltis? Es el partido en el que más sufrimos, ¿eh? Ah, bueno. Espérate. 16avos. No, no es el primer partido. El primero fue contra ese que creo que es el segundo. Pues nada. Hemos llegado a la Copa, la verdad. Bastante fácil. Y no es que nos haya tocado un rival complicado en la final. Vamos ya contra el partido... Contra el Hamburgo, no, el... Joder, el Hannover. Vamos contra el Hannover. En casa. Vamos con los suplentes. Como antes contra el Mönchengladbach. Y como antes contra el Eintracht. Suplentes. Habéis cumplido. El equipo B está cumpliendo. Estamos haciendo como el Madrid de Zidane marca a Bech. ¿Quién es Bech? Para marcar, tío. Empata Caligiuri. Caligiuri está cansado, pero marca goles. Le da igual. ¿Quién es Bech? Nadie conoce a Bech, pero ha marcado gol. Y de momento me está jodiendo. En este momento me está jodiendo. Marca Didavi el 2-1. Marca Didavi el 2-1. Marca Didavi el 3-1. Expulsan a Trast. Trast. A ver a quién pongo ahí el siguiente partido. Trast. Que los suplentes estáis jugando a la liga. Todos los partidos de liga. Lo estamos haciendo como el Madrid de Zidane. Exactamente igual. Este es el Wolfsburgo de Dark Spectre, ¿no? Pues ya está. Somos el Wolfsburgo de Dark Spectre. Y están jugando los titulares en los partidos importantes de Champions. Y los suplentes, la liga. El equipo B, la liga. Y el equipo B está sacando adelante la liga. Y Smits llega a 72. Y Smits pasa a ser suplente. La verdad es que lo podría haber puesto antes, pero... Da igual. A ver, tampoco... Para lo que queda de liga, pero realmente los suplentes están jugando bastante ahora. Y están cumpliendo bastante, porque han ganado al Mönchengladbach, que es un equipo fuerte. Han ganado al Hannover, que bueno... Pues es el Hannover. Y han ganado al Eintrans fuera de casa. Que eso sí tiene mucho mérito. Así que... Los suplentes muy bien. Esa sanción detrás... Me va a molestar. Me va a molestar. Pero bueno, ya hablaremos ahora de eso. Porque lo siguiente es la Champions. Lo siguiente es el Bayern Leverkusen. Lo siguiente... Es... Otro partido alemán, tío. Otra eliminatoria alemana en Champions, tío. Nos hemos cargado al Dortmund. Nos cargamos también al Leverkusen, ¿no? Ojo, y nos podríamos cargar al Bayern en la final, ¿no? A ver, no sé si el Bayern sigue en la Champions, la verdad. Pero... Sería increíble, ¿no? Para seguir ahí con el cachoteo de los alemanes. Sería muy increíble. Esto es 86... 84 fuera. ¿Veis esto es bueno? Los jugadores que acabo de fichar... Se ve ya así rápido si son buenos o no. Y hay algunos que claramente no lo son. 65 de media tiene ese. Caliguri se queda... A ver, Caliguri, ¿cómo te vas a ir? Si te la estás sacando. Caliguri, déjate de tonterías. Porque estás siendo de lo mejorcito. No hay ningún jugador mío aquí en los goleadores. Me da igual, no importa. No me importa, no me importa. No pasa nada. Ya aparecerá alguno, ya aparecerá alguno. Como MVP de la Champions. O no, ¿vale? O no. Partido contra el Leverkusen. Venga, el partido de ida. Partido de ida. Vamos allá, tío. Vamos allá. No hay que pensárselo. Venga. Vaya el Leverkusen en Wolfsburgo. Dos equipos que estamos luchando por la Liga. Y ahora parece que también por la Champions. Marca Volant. Esperaba un gol del Leverkusen, la verdad. Esperaba un gol del Leverkusen, pero también espero un gol de mi equipo. También espero un gol de mi equipo. Vuelvo a repetir. También espero un gol de mi equipo. Marca Draxler. Ahí está. Uno, 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 uno. Dos a uno, dos a uno, dos a uno, dos a uno, dos a uno. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Menos mal que ha sido lesión de Ramallo y no gol de Ramallo. Porque si no, sí que habríamos tenido un problema serio. Uno, uno. No es el resultado deseado. Pero podría haber sido peor. Cinco puntos, ¿eh? Cinco puntos el Bayern. A cinco puntos el Bayern. Bien. Podemos discutir mi salario. No es el momento, Arnold. Pero te voy a renovar porque si no, os estoy viendo que te vas a cabrear. Y no es el momento de que te cabrees, la verdad. No es el momento. Arnold lo está haciendo bastante bien. Lo está haciendo bastante bien. De hecho, Arnold jugó con la sub-21, tío. Ganó el europeo sub-21. La verdad, yo no lo había visto de jugar en la vida real. Y no lo hizo mal, ¿eh? No lo hizo para nada mal. Vamos a renovarlo. Quiere cobrar más. Me parece normal. Me está tirando del equipo, claramente. Es uno de los que está tirando del equipo. Y nada, vamos a seguir. Red Bull Leipzig. Suplentes, volvéis a la acción. Bruma tiene 83 y media. Bruma, ya te vas a mantener como suplente. No es el momento ahora de cambiar esto. Mario Gómez está cansado y Trast, sancionado. ¿Quién sale ahí? Saffer. ¿De qué juegas? LIMI. Estoy pensando. Estoy pensando qué puedo hacer. Estoy pensando qué puedo hacer. Creo que voy a quemar a uno de los titulares, ¿eh? Es que sacar a un jugador de 60 y pico de media no me convence. El juego apuesto a Luis Gustavo. Esperemos que Luis Gustavo aguante bien este partido y el siguiente. Y que llegue bien al siguiente, por lo menos. Red Bull Leipzig y Wolfsburg. Seguimos en la lucha por la liga. Cinco puntos sacamos al Bayern. Marca Timo Werner. Vale, no pasa nada. Ahora sí, Bruma, tío. Se ha cabreado. Se ha cabreado por no haberlo puesto de titular. Bruma se ha cabreado. Bruma se ha cabreado y se ha auto-expulsado. Bruma es gilipollas. Bruma es gilipollas, sin más. ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace Bruma, tío? ¿Qué hace Bruma o qué hace el juego? ¿Por qué hace el juego que expulsen a Bruma, tío? De verdad, tío, qué necesidad había. Pues nada, si eran cinco puntos, ahora son dos. Y nos queda jugar con el Bayern. Y ahora el Leverkusen. ¿Quedan? ¿Cuántos quedan? No quedan partidos ya. Y viene todo lo gordo ahora. Viene todo lo gordo ahora. La vuelta de las semifinales de la Champions. El partido con el Bayern en la misma semana. Esta semana es clave. Es que en esta semana se decide todo. Es que quedan dos partidos. Es verdad, yo había dicho antes 36. No, son 34 partidos los de la Bundesliga. Nos quedan... Nos quedan cinco partidos y llegamos a la final de la Champions. Quedan cuatro. Quedan cuatro partidos. Y en estos cuatro partidos tenemos que ganar. Tenemos que ganar tres mínimo. Tres mínimo tenemos que ganar. Porque este de semifinales con un 0-0 pasamos. Pero vaya, no por otra cosa. Vamos allá. Vamos allá. El Bayern Leverkusen en Wolfsburgo. Fecha límite. Me da igual. Algo. Sí, Draxler. Vas a jugar, obviamente. Si eres la estrella del equipo. ¿Cómo no ibas a jugar? Draxler. Otro jugador que ha hecho unas buenas confederaciones. Ahora no lo ha hecho un buen sub-21. Y Draxler. Una buena confederación. Bueno. Me callo. Vamos contra el Leverkusen. Jugamos en casa. Jugamos con el equipo titular. Jugamos con todo. Y estamos a un paso. Estamos a un paso de la final de la Champions. Con el Wolfsburgo. Con el Wolfsburgo. Que el año pasado no estábamos ni en Europa. Ni en Europa estábamos. Y ahora estamos a un paso de la final de la Champions. Estamos a un paso de la final de la Champions. Marca Iñaki Williams. Marca Iñaki Williams. Muy bueno ese gol. Muy bueno ese gol. Aunque estamos a las mismas. Y el Leverkusen marca. Vamos a la prórroga ahora. Antes con un gol del Leverkusen ganaba el Leverkusen. Vale. Marca Draxler. Sí. 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 Joder. Sí. Qué tensión, tío. Qué tensión, de verdad. Marca Julian Draxler. 2 a 0 ganamos al Valdejer Leverkusen. Y nos metemos en la final de la Champions con el Wolfsburgo. Ya esta temporada ya es histórica. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Cuatro puntos del Bayern. Que el Bayern ha vuelto a pinchar. Que el Bayern ha vuelto a pinchar. No me lo creo. Pero hay que creérselo. Estamos a siete puntos del Leverkusen. El Leverkusen no está en la lucha por la liga. El Leverkusen no está en la lucha por la liga. Jugamos ahora contra el Bayern y empatando el partido y empatando el partido somos campeones. Empatando el partido somos campeones. Y el último partido contra el Hoffenheim. Cuidado el Hoffenheim. Cuidado el Hoffenheim. Este partido es en casa, eh. Este partido es en casa. Este partido es en casa. ¿Quién es el rival? Tenemos ya rival. Tenemos ya rival. No puede ser, tío. Fuera de casa. No, hombre. Mira que lo había dicho, eh. Mira que lo había dicho. Que nos la jugábamos con el Bayern. Nos hemos cargado Dormund y el Leverkusen. Y ahora habrá que ver si podemos con el Bayern. Tenemos un doble enfrentamiento con el Bayern en el que nos jugamos tanto la liga como la Champions. La Copa no la jugaremos con el Colonia. Voy con el equipo titular. Veis que está un poco cansado. El equipo suplente ha estado muy bien. Ha rendido cuando ha tenido que rendir. Pero es el momento de que el equipo titular aparezca. Es el momento de que el equipo titular dé la cara. Y gane al Bayern. Y elimine al Bayern. Elimine no. Y gane al Bayern y ganemos la liga. El Bayern ha eliminado al Madrid por lo que he visto ahí. Y a nosotros, como he dicho, con un empate nos vale. Con un empate ganamos la liga. Con un empate ganamos la liga. Si perdemos dependemos de la última jornada. Vamos a ver. Primera parte sin goles. Nos vale. El 0-0 nos vale. Muchos cambios. No hay goles. ¡Marca Arnold! ¡Sí! Empata a Lucas. ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Joder! ¡Vamos! Bueno, un aplauso, un aplauso, por favor. Somos campeones de la liga con el Wolfsburgo contra el Bayern de Múnich. Contra el todopoderoso Bayern de Múnich. Somos campeones con el Wolfsburgo. Un equipo que cuando lo cogí en la primera temporada no estaba ni siquiera en competición europea. Hemos conseguido formar un buen equipo con grandes fichajes, con jugadores que ya estaban en el equipo y que han tenido más importancia. Y hemos hecho un equipazo. Hemos hecho un equipazo que no está al nivel del Bayern pero que da igual que le hemos ganado a la liga al Bayern, tío. Le hemos ganado la liga al Bayern. ¡El Wolfsburgo gana el título de la Bundesliga! Ahí está. Es que estoy por dejar el episodio aquí. He estado a punto de decir y lo dejamos por aquí pero es que no, 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 no. Que esto es solo el principio. Que es que nos queda la Copa. Que es que nos queda la Copa y nos queda la Champions. ¡Ojo! ¡Ojo cuidado! Vale, vamos a cambiar el entrenamiento. Vamos a poner a entrenar a Schmitz, por ejemplo. Vamos a ver que entrene esto y que entrene algo más. Vale. Quedan ahora tres partidos, ¿vale? El de liga, que da igual. Y dos finales. La primera a priori pinta fácil. La segunda sería una hazaña histórica. Así de claro, vaya. Si conseguimos ganar la Champions al Bayern jugando al Bayern en casa, eso sería una hazaña histórica. Aún así lo vamos a intentar, lógicamente. Hemos llegado muy lejos a la Champions, mucho más de lo que esperaba, la verdad. Hemos tenido quizá un poco de suerte con los emparejamientos, ¿no? Nos ha tocado el Dortmund, que el Dortmund realmente es un equipo superior al nuestro, pero hemos sabido ganarles. Nos hemos enfrentado al Everkusen, que más o menos es un equipo de nuestro nivel. y hemos conseguido ganar también. Y ahora el Bayern. El Bayern es mejor que nosotros. El Bayern es un mejor equipo que el nuestro. Pero es que hemos sido capaces de ganarle una liga al Bayern. Tío, es que me siento ahora mismo como como el Leicester, tío. Quizá no tanto. Quizá no tanto, ¿no? Quizá había más diferencia entre el Leicester y los equipos top de la Premier que entre Wolfsburgo y Bayern, pero... Yo me siento ahora mismo el Leicester, tío. Me siento ahora mismo el Leicester, tío. Hemos conseguido ganarles una liga. Pero es que no es solo eso, ¿vale? Es que hemos conseguido ganarle una liga siendo competitivos en la Copa en la que hemos llegado a la final y siendo competitivos en la Champions en la que también hemos llegado a la final. Es que nuestro equipo B ha respondido muchísimo. Ha respondido muy bien, tío. Y ha sabido sacar los partidos adelante, tío. Menos el del Leipzig. Sí, pero los otros, tío. De 10. De 10. No vamos a ganar el último partido. Me da absolutamente igual porque hemos ganado la liga. No sé si el Bayern habrá ganado ese último partido. No sé a cuántas distancias habrá quedado. De hecho, vamos a mirarlo. Vamos a echarle un ojo a a cómo ha quedado la clasificación final de la liga. Y ahí está. 20 victorias 8 empates 6 derrotas 55 goles a favor 1 más que el Bayern que no está mal y 28 goles en contra 5 más que el Schalke que ha sido el que menos ha encajado 68 puntos 2 por encima del Bayern yo es que tampoco es que tampoco puedo pedir mucho más la verdad. Hemos ganado una liga histórica y además ha faltado una jornada que incluso perdiendo ese partido con el Bayern teníamos la oportunidad de seguir ganando la liga. Aquí tenemos el camino de la copa en el que vemos que ni el Bayern ni el Bayern Leverkusen ni el Dortmund entre otros han llegado a octavos. Es que no han llegado a octavos, tío. Pues mejor para mí. Hombre, así es normal que no me toquen equipos fuertes. A lo mejor es que han ido con... Habrán ido con los reservas marcándose la vacilada. No, espérate, espérate. Ya que estábamos ahí podemos mirar el camino de la Champions, ¿no? También. Si no tarda esto mucho en cargar que sí va a tardar lo sabemos ya perfectamente pero bueno. Lo vemos igualmente. No quiero ver la FIFA World Cup. Le he dado ya hace un rato para pasar. Vale, es verdad que tenemos mundial, ¿eh? Tenemos mundial. ¿Queréis un episodio especial de mundial? Dejádmelo en comentarios. Aquí tenemos la Europa League en la que la final va a ser PSG Arsenal. Es que estos equipos son de Champions, no de Europa League. Habrán caído como terceros de grupo y por eso están aquí. Estando esos dos ahí la verdad es que los demás pocas opciones tenían. Y aquí tenemos la Champions. El Everkusen, bueno, vamos a ver primero el Benfica. Benfica, bueno, pues ganamos 4-3 esa eliminatoria. El Dortmund venía de ganarle al CSK, la verdad, nos llevó al flojito. Y nosotros hemos pasado por marcar fuera de casa tres goles, ¿eh? La eliminatoria con el Dortmund ha sido la más dura, sin duda. Y después nos hemos cargado al Leverkusen, que se cargó al Nápoles y al Barça. ¡Oh, cuidado! Y ahora en la final nos enfrentamos al Bayern, que el Bayern ha sido el que ha tenido el camino más duro, sin duda. Ha ganado al Chelsea, ha ganado al City y ha ganado al Madrid. El camino más duro, sin duda, el del Bayern. Pues nada, Wolfsburg o Bayern, dos equipos alemanes que se enfrentan en la final de la Champions, como en 2012, puede ser, 2012, 2013, puede ser, 2012, 2013, ¿no? Creo que fue la final del Bayern-Dormann. Creo que sí. Final, que lógicamente ganó el Bayern. ¿Y qué? Pues bueno, pues ahí está, ¿no? Sí, de hecho fue el Bayern, porque en 2014 fue cuando ya la ganó el Madrid, la décima. Sí, en 2013 ganó el Bayern esa final contra el Dortmund y se va a repetir, se va a repetir ahora, no con el Dortmund, sino con el Wolfsburg. No me he quedado con el nombre de este chaval, pero bueno, da igual, vamos a buscarlo por aquí. Luis, creo que se llamaba. Puede que se llamase Luis. Luis Martínez, sí. Vale, ofrecemos contrato y ya está. No me molestéis ahora, tío, estamos en final, tío, quedan dos partidos, dos finales, dejadme en paz, tío, juveniles, por favor. La cosa es que me tengo que pagar, tío, porque a lo mejor es un mensaje importante de que se quiere ir y a lo mejor es un buen juvenil, ¿sabes? Que no quiero que se vaya. ¿Mandamos eso o tenemos el Mundial con Colombia? Interesante. Interesante. Luis Martínez, ya le he mandado contrato a Luis Martínez. Vamos a seguir cuatro días, no llegamos nunca a la final de Copa, no paran de pararme. Contrato aceptado, rueda de prensa, paso de la rueda de prensa, parte por aquí para hacer un último entrenamiento, que no creo que vaya a servir para mucho, pero bueno. La resistencia es la clave de... Quiero leer eso, quiero leer eso. Quiero leer eso que han puesto ahí. Benitez sube a 58, me parece perfecto. Y quiero leer eso que han puesto ahí, vamos a verlo. Decía la resistencia la clave... La resistencia es la clave del éxito, asegura Spectre. Pues sí. Está hablando de partidos de Hoffenheim, pero se puede hablar de que la resistencia es la clave entre... en general, ¿no? De la temporada en general. Vale, informe de juveniles, esto lo vamos a ver ya después, yo creo que esto ya lo veré cuando acabe la temporada. Y por cierto, ya sabéis que en el modo carrera del Madrid del otro día dije que iba a acabar unas cuantas series. Esta en principio no es de las más votadas. Ya veremos qué pasa. Partido contra Colonia, final de Copa. En principio hemos visto que era en casa, pero... Hasta que no entras en el partido, vale, sí, es en casa. A ver, en principio somos superiores a Colonia y no debería haber problemas. Pero es una final, tampoco hay que fiarse. Barca, Borja, tío. Os juro, es que lo iba a decir, es que lo iba a decir. Iba a decir, es que Borja no aparece nunca, pero va a aparecer en la final y ha aparecido. Al menos en esta. Ya en la siguiente veremos, pero en esta ha aparecido. Ha dejado su gol, que de momento vale para ganar. De momento, y salvo que marque el Colonia ahora al final, nos vale ese gol de Borja Mayoral. Uf, pensaba, pensaba que había sido el Colonia, pero no es bien iriña, que marca el gol saliendo desde el banquillo y, ganamos la Copa de Alemania. Acabamos de hacer un doblete histórico. Acabamos de hacer un doblete histórico. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y ahora queda ya, ahora queda ya el, el acabose. Queda ya el cachondeo, ¿no? La mentira, porque esto es, esto sería una mentira, tío, esto sería una gran mentira, un sueño, ¿no? Ganar la Champions, es que esto me lo dices al principio de la temporada y no me lo creo. Según avanzado de la temporada me lo iba a ir creyendo un poco más, pero ahora mismo, manager del mes, hostias, debemos decidir sobre la opción de compra de Vallejo. No sé yo si tenemos ahora mismo para fichar a Vallejo, bueno, se intentará. Intentaremos tener presupuesto para ficharlo. No sé cuánto es la opción de compra, la verdad. Vamos a ajustar esto porque esto es importante, ¿vale? Esto es importante, si vamos a seguir una tercera temporada quiero tener a Vallejo, ¿vale? Vamos a mirar la economía, presupuesto, vamos a ponerlo en 110.000 que es lo que va a cobrar. Vallejo no cuesta 3.600.000, ya te lo digo. Es que claro, tío, los premios de los torneos, digamos, los 7.000.000, por ejemplo, que me han dado antes por llegar a la final de la Champions, eso antes te iba para presupuesto de traspaso, ahora no. 7.000.000 cuesta Vallejo, no tengo para ficharlo. Lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí, ya lo veremos. Para el próximo partido, Caliuri, no, a ver, para el próximo partido, a ver, que es la final de la Champions, Caliuri. Me dice para el próximo partido como si fuese un partido cualquiera de Liga, Caliuri. Calmante. ¿Por qué están tan cansados? Hostias, que era el miércoles y el sábado. Hostias, qué manera de hacerme el lío, ¿no? Hostias. Hostias, me han hecho el lío, ¿eh? Me han hecho el lío, no, que yo no me he fijado. Pero, tío, ¿quién hace el calendario de este juego, de verdad? ¿Quién hace el calendario de este juego, tío? Y esto ahora se queda pillado, a ver. ¿Quién hace el calendario de este juego? Tío, se podría haber puesto la final en el 9. O la final de Copa al 26, que no había partidos en esta semana. Es que es increíble, tío. Es que parece que lo han hecho a propósito para joderme. Claro, el Bayern no ha tenido que jugar a final de Copa, el Bayern está perfectamente. Eso sí, el Bayern está en blanco, no ha ganado ningún título. Vamos con el equipo titular, da igual, tío. Jugamos en casa, ni de coña, ¿no? ¿Hola? No jugamos en casa, juega el Bayern en casa, juega el Bayern con ventaja, porque a mí me ha metido esa final de Copa ahí, que no me ha dado ni cuenta. Y vamos a ver qué ocurre, estamos más cansados que el Bayern, el Bayern que llega mejor físicamente, el Bayern tiene mejor equipo, el Bayern juega en casa y marca Borja, tío, marca Borja, sí. Que se jodan, que se jodan los del Bayern, tío. Que se jodan los del Bayern. Empezamos ganando el partido, pero esto no ha acabado, ¿eh? Esto no ha acabado, esto puede ser muy largo, puede ir a la prórroga. ¿Minuto 80? ¿Minuto 80? ¡Rodíguez! Hola, buenas. Mira, estoy aquí ahora mismo en cuclillas, ahí detrás, se le ha lanzado un poco. Acabamos de conseguir el triplete. Acabamos de conseguir el triplete, tío. Acabamos de conseguir el triplete. Acabamos de conseguir el triplete. Hemos ganado el Bayern en la final de la Champions. ¿Qué dices, tío? Y Borja, tío, Borja. Borja, tío. ¿Quién no confiaba en Borja, tío? ¿Quién no confiaba en Borja? Borja aparece en los partidos importantes, joder. Ha aparecido en la final de la Copa y ha aparecido en la final de la Champions. Acabamos de conseguir el triplete con el Wolfsburgo, La segunda temporada de mierda, tío. En solo dos temporadas he sido capaz de ganar un triplete con el Wolfsburgo. Un equipo que hemos tenido que reconstruir bastante. 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 Porque vamos a echar un ojo a la plantilla. Jugadores que estaban en el equipo. Draxler, Arnold, Luis Gustavo Gerhard, el centro de campo completo y Draxler. Estaba Hunk y estaba Rodríguez. Borja estaba cedido, pero yo lo he tenido que fichar y yo lo he entrenado para que suba a esa media y para que aparezcan los partidos importantes, joder. Claro que sí. No me lo creo. No me lo creo, tío. Igual no me estoy notando muy contento, pero es que no me lo estoy creyendo todavía, ¿vale? Es que Borja lleva ocho goles. Es que Borja ha metido ocho goles de mierda la temporada, pero es que dos de esos goles han sido en las dos finales. Es que me da igual que hayan metido solo ocho goles. En la Champions sí tiene buenos números, cinco goles en once partidos. No está nada mal. Y en la Copa también. Un gol en los cuatro partidos de Copa que ha jugado y ha sido en la final. Es que, es que Borja, tío, eres increíble. Borja, Draxler, Iñaki Williams, que ha estado un poco desaparecido por la lesión, Rodríguez, Horn, Jung, Arnold, Gustavo, Gerhard, Ta, Nastasic, incluso los suplentes. No hay que olvidarse de los suplentes esos que siempre han estado ahí. Schmitz, jugador de la cantera que ha estado ahí. Clave, ha sido clave. Didavi, que nos ha salvado el partido antes. Vieriña con sus goles, Caliguri, máximo goleador del equipo. Ha sido increíble, ha sido increíble, de verdad. Mirad el equipo de mierda que tengo, tío. Mirad qué equipo de mierda. No creo ni siquiera que tenga cinco estrellas, tío. Mi equipo no creo ni siquiera que tenga cinco estrellas de valoración. Pero hemos ganado la Champions. Nos hemos cargado a todos los alemanes, tío. Nos hemos cargado a todos los alemanes, tío. Al Dortmund, al Leverkusen y en la final al Bayern. Al Bayern, que ese Bayern no se ha llevado nada, ni la IGA, ni la Copa, ni la Champions, no se ha llevado nada. Me lo he llevado todo yo, joder, con el Wolfsburgo, de mierda. Yo creo que esta serie tiene que acabar hoy, eh. No sé, desde aquí os propongo que esta serie acabe hoy. Porque yo creo que no podemos superar lo que hemos hecho. Yo creo que lo que hemos hecho en esta temporada no es superable. No, hemos llegado al cielo, al olimpo de los clubes históricos. Está el el Barça de Guardiola, el Madrid de Zidane y por encima está el Wolfsburgo de Dark Spectre. Estoy de cachondeo. Ha sido increíble, ha sido increíble. Yo no sé si vamos a ser capaces de superar esto, la verdad. Lo veo difícil. Y todo depende de vosotros. Ya sabéis, la encuesta la tenéis en el modo carrera de Madrid. Este vídeo va a durar casi 40 minutos, pero me da igual. Me da igual, tío. Es el final de temporada, hemos acabado una temporada histórica y depende de vosotros si queréis que continúe con una tercera temporada o si queréis que acabe la serie. No sería para mí un problema acabar la serie. Ya os lo digo, no sería un problema. Yo creo que poco más podemos conseguir. Hemos hecho... Es que hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Y nada más. Espero que os haya gustado este episodio. Que os haya gustado la serie, si es que este es el último episodio que todavía no lo sé. Y nada más. Espero que os haya gustado como he dicho. Y nos vemos en la próxima, cracks. Hemos hecho el triplete. Adiós.